¡Destruyamos todo y quememos todo! Hola amigas y amigos, soy Fabiola Campillay y hoy quiero pedirles su ayuda, su cooperación para todos nuestros compañeros del sur de Chile que no lo están pasando bien debido a los graves incendios. Ellos necesitan agua, bebidas isotónicas, barras de cereales, útiles de aseo personal, pañales de niños y adultos. Estaremos recibiendo su cooperación este sábado y domingo desde las 9 de la mañana en el frontis de nuestra ilustre Municipalidad de San Bernardo y en el Estadio Municipal de San Bernardo. Y para todos nuestros amigos que van a asistir al Festival del Folclor, también estaremos allí recibiendo su cooperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!